Mira, ahí tenemos al grito. ¡Dios, qué cara! ¡Dios, pero mira eso! ¿No estás viendo eso? Eso es infernal, ¿no? Sí, esto es infernal. Es un grito mortal uno de los dragones más poderosos. ¡Pero bueno, gente! ¡Madre mía! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dibujando Cosas en Minecraft. Y hoy nos encontramos con un vagabundo. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy un vagabundo. ¿A qué quieres que te gane? ¿Por qué te llamas Wittezunder el melón? ¡Ah! Es que yo en su época solía ser un gran melón. Me alegro. Como de grande, como el like que tienen que dejar ahora mismo todo el mundo porque gente, estamos a nada de conseguir el millón de suscriptores. Así que en otro modo se suscriba, deje un pedazo de like y me deje un comentario con su nombre para ponérselo a nuestros dragones. ¿Qué te parece, Nacho? ¿Cuál va a ser el dragón que vas a elegir tú? Diga alguno. El primero. El primero, no vales de detrás. Venga, pan. Tío. El protagonista. El protagonista. Entonces, ¿cuál digo? Yo qué sé. No hace falta que digas nada. Vale. Escúchame, Nacho. ¿Sabes cómo va esta temática de hacer dibujitos en Minecraft? La verdad es que no. Tendrás que hacerme un pequeño tutorial, ¿no? Vale. Yo te hago un tutorial. No te preocupes. De acuerdo. Entonces, yo, por ejemplo, dibujo aquí una cosa. ¿Vale? Por ejemplo, voy a dibujar aquí a un señor que sea así. ¿Vale? Perfecto. Así. ¿Vale? Ahora dibujo esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y he dibujado a Wittesunder. Y mira, ha aparecido tú. Es verdad. Soy yo. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, hago esto. ¿Vale? ¿Ah? 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 Más poderosos de todo el mundo de dragones? Al grito mortal. Yo me pido. ¿Qué? Yo me pido a Ventisca helada. No existe, ¿verdad? No. Existe espectro de nieve. Está acercado. Vale. Escúchame. Yo voy a hacer lo siguiente. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar armaduras. Así que vas a ver. ¿Vale? Vente por aquí. Vente por aquí. Vente por aquí. Te estás quedando un poquito atrás, ¿eh? Pero bueno. Vale. Yo creo que aquí es una buena zona para dibujar. Vale. ¿Sabes qué es lo primero que voy a dibujar? Vamos a enfrentarnos a estos dragones. Voy a dibujar dos espadas licántropas. ¿Dos espadas licántropas? Pero eso... Así. 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 Tal cual te lo digo. Bueno. Vale. Está bien. Dibújalo. Así. Perfecto. Así. Vale. Lo pongo así. Y van a ser espadas muy chetas. Van a ser espadas que vas a flipar. Esperate. Esto se hace así. Ya veremos. A ver qué tal lo dibujas. Yo creo que... A ver. Las he dibujado ya bastantes veces. O sea, si sale mal, pues pido perdón a la gente. Ya está. Vale. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, que esté rodeado de un color, por ejemplo, gris, por ejemplo. ¿Vale? Y esto gris. Yo soy periódico, ¿no? Escúcheme. Échate para atrás porque vas a flipar con esto. Me das miedo. Me estás dando miedo. A mí también me da miedo. A la de tres van a aparecer. Una. Dos. Y tres. Ahí está. ¿Ves? 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 ¿No? ¿Y qué pasa? Toma. Ahí está. ¿Me has perdido o qué? Espadas. ¡Eh! Mata esto. Mata esto. Mata esto. Mata esto. Son crepipastas. Tremendos movimientos, ¿no? Son crepipastas. Sí. Mola un montón, ¿eh? Tremendos movimientos. Escúcheme. Mira. Mira. El alcance tiene esto. Tiene nueve de ataque. O sea, hacemos así. ¡Pum! Y matamos de una. Oye, no lo haces bien, ¿eh? No lo haces bien. No lo haces bien. Mete mal, Nacho. Mete mal. Perfecto. Vale. Ahora voy a dibujar una armadura completa. Para ti. Dando para ti. Para mí. O sea, dibujo una armadura entera y le pongo un por dos y ya está. ¿Sabes? O sea, aquí no nos habla. Vamos con chiquitas. A ver, con la espada está tirada la espada. Entonces, si dibujas una armadura completa, vas a dibujar todo ahí pequeñito en el mismo sitio. Y eso va a aparecer. Tenemos el casco. Siempre aparece. El casco. Exacto. El chestplate. Voy a dibujar también las piernecitas. Y también voy a dibujar los... ¿Cómo se llama esto? Las botitas, ¿vale? Las voy a poner todas de color gris porque son de licántropo. Ahí está. Y vamos a poner un por dos aquí. Vale. Por... No me sale bien. Bueno, voy a poner un dos. Más o menos. Vale. Ahí está. Y a la detrás tiene que salir. En tres. Dos. Uno. Ahí está. 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 ¿Sería eso ha funcionado? Que sí. Sí funciona. ¿Sabes que también funciona? Un axo. ¿El qué? Que diga que sea la luz. Y el dios de los dragones. Hace día. Mira. Una. Dos. Tres. ¡Oh, que sea la luz! Increíble. No te crees. Increíble. Increíble. Estás flipando. Yo no lo sé. Vale, ponte esto. Yo no sé. Ponte esto. Ponte esto. ¿Vale? Creo que estoy un poquito atrasado. Podríamos decirlo. Lo sé. Pero mira, mira, mira. Yo ahora voy a dibujar, por ejemplo. Aquí mismo voy a dibujar. Un furia nocturna, ¿vale? Y vas a ver cómo aparece. Bueno, un furia luminosa. Me gusta más la furia luminosa. Esto así. A ver, pero eso no sé yo cómo funcionará, ¿eh? Que sí funciona. Mira, está así, está así. Esto de color así. Le pintamos los ojitos. Le pintamos los ojitos. Esto siempre lo he hecho muchas veces, ¿vale? Y va a aparecer en tres, dos, uno. ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Oh, ahí está! ¡Vente, vente, vente, vente! No me puedo creer que eso funcione. Que sí funciona. Escúchame. Que esto lo llevo haciendo milenios. Y funciona siempre. Se están muriendo. Vale. Necesito bloques. Nacho. Necesito bloques. ¿Qué, qué, qué? Tierra que suba. Tierra que suba. Espérate, déjame mirar mi mochila. A ver, a ver, a ver. Tengo, tengo, tengo. Toma, toma, toma. Ahí está. Vale, perfecto, perfecto. Vamos por arriba. Vamos por arriba. Vale, vale, vale. Hay que matarlos. Hay que matarlos. Cualquier dragón nacido de los... Me he matado. Cualquier dragón nacido de los dibujos son malvados, ¿vale? Vale. Oye. Dime. Wow. ¡A por él! ¡A por él! Pero, 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 ¿cómo que a por él? Pero, pero, pero... ¡A por él! Vale, pero... ¡A por él! ¡A por él! Vale, ahí está. He matado a un dragón. Sí, y este huevo ahora es tuyo. Píllalo. Es de Furio Luminosa. ¿Para mí? Sí. ¿Cómo lo pillo? Pica. Ah, ah. Ah, claro, claro, claro. Pica, pica. ¿Voy a tener un Furio Luminosa? No, ahora mismo no. Otro día. Mira, ya hay otro Furio Luminosa. Se ha escapado. Vamos a poner. Oye, pero yo creo que ese no tiene nada que ver con esto del dibujo, ¿o sí? Sí, tiene que ver. Pero... Nacido de la bruma. Hay que reventarlo. ¿Esto no es un poco genocidio de dragones? Eh, sí, pero también son malvados. Ah, vale, pero enchufo. Toma. Claro, esto... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que nos revienta! ¡Te dije que eran malos! ¡Te dije que eran malos! Vale. También excepto al que hemos atacado primero, ¿eh? No sé de qué me hablas. Como si hubiéramos irrumpido en su casa y robado su huevo. Hombre, a ver, un poquito sí, pero bueno. No sé de qué me hablas. Pero has visto que la armadura dracónica licántropa funciona bastante bien. Sí, la verdad es que es muy sorprendente. Vale, pues ahora vamos a enfrentarnos al... Al... ¡Oh! ¡Mira esto! A ver... ¡Ay, vos! ¿Qué es eso? Eso es un... Oye, una cosa. ¿Y con los dibujos esos puedes dibujar también... Eh, yo qué sé, algún escudo así bonito o arcos o algo? Sí, 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 sí. Espera, espera, estoy viendo una cosa y... ¡Uh, es el Furia Nocturna Arcoiris! Es bastante chulo. ¡Huala! Es el unicornio. Exacto. Vale, voy a dibujar un arco, ¿de acuerdo? Un arco. Ajá, al lado de la lava, muy bien. Exacto, para que vaya bien. Vale, un arco con su flechita, ¿vale? Oye, ¿sí tira algo a la lava? No. En tres, dos, uno, ¡pum! No me lo creo. Perfecto, perfecto. Dime, 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 dime. Pero lo de los dibujos estos está demasiado chetao, ¿eh? Sí. ¿Pero has visto qué pedazo de arco licántropo? Increíble, ¿verdad? Es verdad, yo también tengo uno de estos. Sí, sí, mira. Es verdad. A ver, toma, te la pillas. A ver, no me lo vas a dar, no me vas a dar. ¡Ajá, no me das! Ahí va, ahí va. Se me ha dado. Se me ha dado. Ya vale, ya vale, ya vale. Vale, escúchame. Dios. Nacho, quieres ver algo guay. ¿Qué pasa? ¿El qué? No. Ah. Mira, toca eso. Eh... Toca eso. No, sí, no. Esto ya sé yo lo que es. Esto no cuela. ¿Qué es? Si no es nada, mira. Lo voy a tocar yo, ¿ves? No pasa nada. Ya, claro. Ahora báñate en ese líquido. Que no, mira. Mira, no pasa nada. Métete, métete en el líquido. Métete en el líquido. ¿Ves? Mira, no pasa nada. No, eso es el agua. Eso es el agua. Eh, eh, eh. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, 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 no pasa nada. Vale. Vamos a dibujar ahora a lo que hemos venido, a enfrentarnos el grito mortal, ¿vale? Un dinosaurio. No, es un grito mortal. Vale. Voy a ponerlo así. Te aviso, es bastante terrorífico, ¿vale? O sea, que si lo ves, te va a dar un poquito de miedo, ¿vale? ¿Pero ahora qué vas a dibujar? Eh, un grito mortal. Pero, oye, nos hará falta algo para defendernos, ¿no? No te preocupes. No hace falta nada. Bueno, vale. Yo confío en ti. Confía, confía. Vale, así, así, así. Mira, solo el dibujo ya me está dando hasta miedo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo me alejo, yo me alejo. Sí, sí, aléjate porque esto puede ser diferente, ¿eh? Esto puede ser un poco raro, ¿eh? No me metas miedo. Eh, bueno. Eh, lo vamos viendo. Vale, así está. Esto por aquí, el cuerpo por aquí, las alas por aquí, así. Perfecto. Yo creo que me está saliendo bastante bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vale, así. Así que la de tres va a aparecer el grito mortal. En tres, dos, uno, ¡pum! Vale. ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, estoy bien. ¿Nacho? Estoy, estoy bien. Estoy bien, estoy. Perfecto. Estoy saliendo. Eh, no ha sucedido lo que creo que ha sucedido, ¿verdad? Ah. Eh, a ver. Estabas de... ¡Ay, wow! Durante un momento me quedé ahí bajo tierra, la verdad. Eh, vale, escúchame. Eh, sube conmigo, sube conmigo. Tienes bloques, sube conmigo. ¿Cómo quieres? Tírame bloques, ¿no? Estoy subiendo, estoy subiendo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Vale, lo tengo, toma. Ahí está. Píllalos. Oh, boy. Vale, vale, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Dios, está por ahí el fuero de un zurro arco iris. Dios, ese screaming de at es enorme. Vale. Ese es el macho, ¿vale? La hembra siempre se queda con el huevo. ¿De acuerdo? ¡Ah, qué grande! Sí, es bastante grande, la verdad. Vale, escúchame. Rompe, 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 rompe. ¿Abajo directamente? Para abajo, para abajo. Escúchame, no le tenemos miedo a nada, ¿vale? No le tenemos miedo a absolutamente nada. Escúchame, yo a ti no te dije que yo tengo superfueza para romper la piedra. Y a un pico también puedes tener. Pero dale, 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 dale. Voy. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Au! Tío. Cuidado. ¿Y ahora qué pasa? Con mucho cuidado, ¿no? Hay que buscar, hay que buscar el sitio. He visto algo moverse. Está aquí, está aquí, está aquí. Mira, ahí tenemos al grito. ¡Dios, qué cara! ¡Dios, pero mira eso! Pero estás viendo eso. Eso es infernal, ¿no? Sí, esto es infernal. Es un grito mortal, uno de los dragones más poderosos. Oye, ¿y si le pego un bofetón? No sé, a ver. ¡Aaah! 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 ¡Dale! ¡Dale, Nacho, dale! ¡Dios, te lo revienta! ¡Dios, Dios! Oye, tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Aparte de esto… Escucha, porque tenemos muchas, 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 pero que muchas, muchas, muchas… ¿Cómo se llama esto? Lo diré. Ah, armadura. Vale, el huevo. Pilla el huevo. A mí. Escúchame, Ido. Lo hemos conseguido, Nacho. ¡Ah! Lo hemos conseguido. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. ¿Los puedo vender en el mercado negro? Sí, a ver que lo vea. Eh, mira. ¡Hala! Es para mí. Ah, toma, toma. Qué guay. ¿Me lo das? No. No, oye… ¡Va a salir a la lava! ¡Este huevo es mío! ¡No, no, no! ¡Este huevo es mío! ¡Me has traicionado! ¡Que se va a quemar este! ¡Adiós! ¡Que se mueve! ¡Yuuuhuu! ¡Ah! ¡No, yo también! ¡Para, para, para! ¡Para, para!